Bueno, a Gabo Bolímos es un honor para mí, yo lo he leído mucho porque él es escritor, guionista, periodista deportivo, periodista de los que queremos, de los que le hacen honor a esa profesión que hay últimamente de algunos que no queremos mucho. Él dijo una vez que Juan Román es un gran pensador, que cuando juega hacía la pausa y cuando declara también está ejerciendo, en esa pausa que mete antes de declarar, en la teoría del mate que ahora le vamos a preguntar, está ejerciendo un acto de pensamiento. Está con nosotros Juan José de Serra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estudiamos, viste, ¿no? No, bueno, estudiaron hace un minuto, me quieren impresionar. No, te tenemos el de frente de Olé, la época buena. Olé, claro, sí, sí, bueno, eso se pasó, ya pasó la historia. Olé, ya pasó la historia. No me voy a inventar en polémica, pero ¿por qué? No, bueno, estoy en una situación... Estás en una situación dista. Digamos que me fui y ahora se desató una situación... Estuve en el mismo lugar que vos. Estuve en la experiencia. Ojalá triunfe el bien, digamos. Obvio, Array. Por supuesto. Tarda en llegar, pero bien. Todo bien, hay muchos amigos ahí. Obvio, obvio, obvio que sí. Bueno, ¿ustedes cómo andan? Bien. Están agrandados, los veo que están muy agrandados. Estamos muy agrandados. Juan, estamos contentos. Yo soy de la época en que Boca no ganaba tan seguido. Bueno, yo estoy más cerca de Boca, en las canas estas no mienten. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo ves vos ahora que Boca llega a una semifinal? ¿Y viste qué pasa un poco de esto? De que los logros de Boca, el torneo local, por ejemplo, que lo gana y parecería que para muchos hinchas es una cosa de una obligación. Bueno, eso para mí no tiene mucho sentido. Eso genera como una cultura de la necesidad un poquito adulterada respecto de lo que verdaderamente es necesario para el hincha de Boca. Para mí, yo lo discuto mucho con... Yo tengo cuatro hijos con el varón del medio, digamos. Tres varones con el medio que tiene 17 años, que es como una persona que... Con una relación con Boca y con el fútbol que vamos a llamar atípica. No quiero tampoco hacer un encuadre psiquiátrico. Acá podría estar con nosotros. Por ejemplo, él tiene miedo, pero lo tiene contra Racing, le daba miedo. Contra Racing a veces los partidos claves le dan miedo. Yo no tengo miedo, no tengo ese miedo. Soy una generación de hinchas muy anterior, o quizás sea un tema de carácter, pero puede ser el tema de que soy una generación anterior. Y yo lo que le digo, mira, el hincha de Boca, para mí el principio de identidad del hincha de Boca es no tener miedo. Exactamente. O sea, yo nunca tengo miedo cuando juego a Boca. Es así. Podemos perder 8 a 0. Sí. A mí no me sé si me importa. El tema es no tener miedo. Y es una sensación que yo creo que la tengo desde el momento en que Boca no era lo que fue después de Bianchi. Pre-Bianchi, claro. Hasta ese momento éramos un poquito Racing. ¿Encuadrás un poco en la apertura 92, digamos, más o menos, o hay que ir un poquito más? Bueno, yo te recuerdo con mucho cariño la primera Copa Libertadores, el penales que lo vi en vivo, que era muy chiquito yo, pero vi el penal en vivo de Abanderley. O sea, eso lo vi, ese fue como mi primer gran momento de felicidad. Bueno, después, bueno, las cosas no fueron tan prósperas. Sí esa ráfaga con Lorenzo. Sí, sí. Y después íbamos y veníamos, porque esa es la verdad. Fuimos y volvimos 20 veces. Y pasamos por la parte más profunda. Bueno, yo me acuerdo mucho del año 80 y... el 80, perdón, estuvimos muy abajo, muy abajo, con un equipo muy castigado, que no teníamos figuras, que no ganan... recuerdo que nos regalaban muchos penales. Bueno, y el 84... Nos pateaba Rivol si nos metía. El 84, el año de la quiebra, el de las camisetas. Y después vino una catástrofe económica para el club. Y después quien aparece después es Bianchi. Claro. Y nos hace creer, como dijo Román, que es sencillo jugar. Y no es tan sencillo. Es muy difícil. No es fácil. Yo recuerdo hace poco había una... en esta época de redes sociales y todo, una especie de disputa entre... por eso hablaba de la apertura 92, yo porque se había dado en llamarnos los apertura 92 a los que habíamos pasado por ahí y teníamos, por llamarlo de alguna manera, un poco más de paciencia con cuando Boca no gana o cuando no puede salir campeón todos los torneos. Es un poco la historia del club. Y los logros también tienen mucho que ver con esa pequeña diferencia como infinitesimal que hay que hacer para ganar algo importante. Porque hemos tenido muchos culos en los penales. Sí, la verdad que sí. Hay una tradición de suerte en los penales. Sí, sí. Con Bianchi, con Lorenzo. Entonces, bueno, esta semana también como para... Bueno, vos que sos... Con el míster. Hay algo de cinematográfico en el buzo de arquero de Boca. No, nada que... Yo creo que nada que... O sea, nada que ver en el sentido de... lo digo a favor del fútbol. Bien. Quiero decir, un guión es una disciplina llena de cálculo. Entiendo. De hecho, las plataformas hoy tienen sistemas de lectura que te miden hasta el índice de abandono del espectador. O sea, que saben cuándo el espectador... Hasta dónde llegas. Abandona, en qué escena abandona. Y después analizan la escena para saber cómo hay que reparar, supuestamente, el daño que se le hizo a la máquina de narrar, que son casi todas iguales, casi todas parecidas entre sí, y donde hay una bajísima tasa de arte cinematográfico cada vez menos. Pero claro, es la máquina la que narra. En el fútbol lo que me parece a mí es que lo que ocurre, ocurre a un nivel que no es justamente el del cálculo. Es el nivel de lo inesperado. Total. Entonces me parece que es mucho más atractivo ver en tiempo real un guión que nadie sabe quién está escribiendo, ni siquiera sabe a quién va a favorecer, porque, digamos, me parece a mí que nos enloquecemos por el fútbol por esa situación. Porque no sabemos. No, bien. Tiene una dinámica donde cualquier cálculo racional que se pueda hacer, cualquier protección que a través de la voluntad de uno quiera, o de uno, quiero decir, los actores, quiera emplear en función de que no pase la catástrofe que uno no quiere que pase en su equipo, y sí producir la del equipo contrario, eso es una cosa que no tiene... No hay ningún oráculo que pueda adelantarse a eso. Entonces, la relación es la relación con una especie de... No sé, tiene mucho de policial, de policial en vivo. De que las cosas van ocurriendo en el curso del tiempo. Y lo único que uno sabe, la única certeza que tiene, es que dura una hora y media eso. Y como en todo policial hay villanos que sabemos perfectamente quiénes son. Es el cuento de Borges, el jardín de senderos que se bifurga cuando dice, como dice, el intruso puede matar a Fang, creo que se llamaba Fang, puede matar al intruso. Los dos pueden morir, los dos pueden salvarse. O sea, hay un menú de posibilidades que tanto puede favorecer a uno como a otro, y en momentos donde quizá el favorecido no esté haciendo ningún mérito. Claro. O sea, el fútbol es realmente un deporte de locos. Che, Juan, vos recién mencionabas la primera Copa Libertadores, que te acordabas de esa copa. Sí. ¿Cómo arranca tu historia con Boca? ¿Quién te lleva a la cancha? Si recordás todo eso. Bueno, yo creo que me hace hincha de Boca mi papá. Porque yo como todo niño era muy exitista, y se cuentan mis familias, o todos los distractores, los que no son hinchas de Boca, que yo cantaba por Racing. Porque escuchaba la canción. Y mi papá se ve que en algún momento me puso los puntos. Y es que aparte, mi padre hace lo que yo digo que no hay que hacer con los padres. O sea, suena un poco facho decirlo, ¿no? No, no, es que Boca. Pero estamos hablando de cosas serias. Claro. El fin justifica los medios, porque esto es Boca. Yo siempre le digo, por ejemplo, tengo una hija que en un momento pensé que se iba a hacer estudiantes, y no la podía rescatar, porque yo vivo en Gonete, digamos en La Plata, hay mucha presión con estudiantes y con gimnasia, pero sobre todo con estudiantes. Y por el sistema de relaciones que tenía ella, empezaba a gravitar en ella la simpatía por estudiantes, que no es una cosa tan alocada. Genera simpatía a estudiantes. Y genera una simpatía muy parecida a la de Boca. Sí, sí. Compartimos. Esa mística que tiene en común. Entonces no me quedó más que ejecutar un golpe bajo. Mirá, vos haces lo que quieras, pero no tenés que saber que yo sufro. Estuviste bien. Perfecto, apelando. Te la voy a robar, porque yo a veces le digo, bueno, no está bien, vos podés hacerlo. A mi hijo, el más chiquito que es detrás, que todavía está ahí como medio... Y le digo, bueno, vos podés hacer lo que quieras, mamá no te va a querer, pero se va a querer. Claro, la desufra es mejor, porque es como ponerse en el... Está muy bien, porque es el único, para mí, la única institución en la que no hay que concederle el derecho a la libertad a los niños. Ay, estoy de acuerdo. Si sean lo que quieran, que es parte, yo digo, cualquier cosa. Tener un hincha de racina dentro de mi casa... No, no, claro. Como la muerte. Bueno, la cuestión es que mi papá traicionó a su papá, porque mi papá es de Boca, pero mi abuelo era de San Lorenzo, o sea que yo podría haber sido un hincha de San Lorenzo. Ah, terrible, lo de tu viejo igual, tremendo. Mi viejo era un traidor. Sí. Inteligente, igual. No se distrajo. Él intuyó algo, no. Mi papá siempre le gustó, le gustaron como las manifestaciones populares. Sí. A distancia, ¿no? Siempre. La liturgia. Pero le gustaba la liturgia, pero siempre y cuando no se le metieran en la casa. Claro. Y yo me hice de Boca, bueno, y después es como un viaje. Total. Es un viaje donde lo más loco de todo es que uno se hace hincha de un equipo, se identifica con un equipo durante años. De algún modo hay como un afecto familiar por esa cosa incierta que es un equipo de fútbol, que ni siquiera son personas que son siempre las mismas, van cambiando. Es como tener varias familias al mismo tiempo, que se llaman de la misma manera. Pero lo más loco para mí siempre fue considerar que un hincha de Boca es intercambiable con un hincha que tiene pasión por otro club, que es lo mismo. Es decir, es la misma pasión. Nosotros estamos un poquito más revirados. Más enfermos. El hincha Boca está loco. Eso es lo que me parece como flash. Es decir, bueno, tipos que vos ves, no sé, hinchas de estudiantes, hinchas de River, hinchas de gimnasia, hinchas de lo que sea, que se vuelven tan locos como nosotros. Y el tema de que podríamos haber sido de otro club, también es una locura, porque podríamos haber sido en otro país. En fin, si empezás con eso. Acá dicen que le digas a tu hija que Bilardo nos trajo a Román. Claro, sí, 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 sí. No, ella me ve sufrir y me ve feliz. Entonces, supongo que eso inspira algo. Es algo que los chicos te odien, que puede pasar. Claro, claro. No es una batalla perdida, la ganaste. No, no, yo creo que la gané. En todo caso, si no la gané, me mintió. Yo confío mucho en su mentira, me hace bien que me mienta. Tal cual. No, ¿cómo se llama tu hija? Es Lola. No, Lola, que papá sufre, es muy importante. O sea, yo me identifico mucho acá con mi hija. No, Martu, vos tuviste posibilidad. Mamá siempre te dijo, podés elegir. Y vos siempre acá me dijiste, ¿de qué cuadro sos? De Boca, claro, Marta. No, acá no hay ningún tipo de libertad. De Juan, de aquel penal del Loco Gatti, de Vanderlei, y lo que hablábamos de la ruina prácticamente de Boca ahí en esos principios del año de los 80, a lo que fue el Boca de Bianchi. Esa transición de Boca como club, ¿la notaste, la viste? Sí. ¿Boca cambió? Para mí sí, cambió mucho la composición social. La composición social del club del hincha, para mí cambió de manera radical. Igual hay para mí una isla de felicidad que es el año de Maradona en Boca. Yo solo viví con 15, 16 años y me escapaba de mi casa e iba a la cancha. Claro. No sé. En época donde las populares rebalzaban mucho más. Y yo recuerdo la primera vez, yo entré de grande en la cancha de Boca. Eso es increíble, aunque no tan increíble si uno considera que Boca es un equipo federal y que el hincha del interior, que a veces no va a la cancha o no va seguido o quizá no fue nunca, es tan hincha como el hincha que va todos los domingos. Totalmente. Yo era un hincha enloquecido de Boca. Con Maradona fui a ver ese Boca River del 3 a 0. No vio. O sea, mi primera entrada a la bombonera fue esa. Ah, sí. Es increíble. Y eso es entrar muy arriba. Muy demasiado. Muy arriba. Recuerdo perfectamente esa noche. Llovía. ¿Cómo seguís después? Yo fui desabrigado. O sea, el agua te llegaba, no digo las rodillas, pero estaba inundado el barrio. Era una felicidad total. Y volver en un micro a Junín por la ruta con toda la gente en un estado de felicidad. Porque a veces el fútbol te genera una felicidad que ni la vida privada te da. Totalmente. Qué hermoso. Ahora, después cuando viene Macri, que para mí cambia un poco, se tinchiza un poco el club. De hecho, cuando refuerzan la barrera, arquitectónicamente, cuando refuerzan la barrera del palco, es decir, que es la zona hacia la cual la cancha tenía que crecer para ser más popular. Porque eso era un sector donde se podía haber tenido algún tipo de platea un poco más económica o alguna popular más. Y, digamos, se consolida la barrera del edificio y se cristaliza en un tipo de pasajeros plateístas que no son, no tengo nada, somos todos iguales ahí. Pero, de alguna manera, hubo una decisión política de hacer de esa lateral de la cancha un sector cinco estrellas. Y después está la cuestión de Bianchi, de que Bianchi viene, de alguna manera, de carambola. Claro. Es decir, Macri, obviamente, era el presidente, eso no lo vamos a negar. Ahí lo quería traer a Pasarela, me acuerdo. Claro, ¿no? Si yo recuerdo perfectamente, sí lo quería traer a Pasarela. Había un precontrato firmado y después hubo una... Ah, no sabía que había precontrato. Había un precontrato firmado y hubo un momento en el que Grondona es el que le dice, mirá, no contrates a Pasarela porque si perdés el local contra River, un día te van a recordar que tu técnico es de River. Se le había escapado esa Macri. Sí, a mí me da no sé qué un poco de Macri. O sea, me da... O sea, ha sido el presidente de una época muy gloriosa. Obvio. Eso no podría haber sucedido sin Bianchi, porque el orden, me parece a mí, en el club lo hizo Bianchi. Es decir, Bianchi lo que hace es, por sus características personales, bloquear los canales de intromisión. Total. Que siempre fueron muy francos, en Boca y en los equipos grandes. Sí. Si el técnico no es una especie de papa, es muy difícil que no se te filtre el poder del club. Y yo creo que estuvo muy claro, estuvo tan claro que lo supimos con más claridad todavía el día que Bianchi se fue, la segunda vez o la primera, no recuerdo ahora, con ese desplante de que no había manera de intervenir ahí. No había manera de intervenir. El que mandaba era Bianchi. Mandaba a Bianchi, pero no solo mandaba a Bianchi en el sentido de ejercer una autoridad, sino que mandaba con una escuela. Desde la convicción. Una escuela de fútbol, que yo creo que es como una especie de híbrido entre lo que él era como persona, hijo de esos padres trabajadores, con cierto sentido de la humildad y el orgullo al mismo tiempo, y la escuela francesa, de haber estado en Europa, de haber estado en Francia mucho tiempo, y tener una relación con la disciplina y con la autoridad también, pero no en el sentido más facho, sino con la autoridad en el sentido de que la autoridad se impone con sabiduría. Total. Entonces, quiero decir, la ascendencia en esos lugares donde hay muchas estrellas, se da porque uno se hace entender y se hace respetar. Y detalles chicos también de aquella época de la llegada de Bianchi, como fue volver a entrenar en Casa Amarilla, entrenamientos a puertas abiertas, todos, y ni así se les fue. Mirá, yo recuerdo un entrenamiento que fui a ver cuando estaba Maradona y Beira, que Macri ya era presidente, que había un descontrol, ahí un descontrol total. Tal descontrol, que es la única vez que yo vivía Maradona en mi vida, que estacionó el auto dentro de la cancha. Llegó tarde y estacionó dentro de la cancha. Como si estuviese en el área. Y yo digo, esto es un quilombo. No puede salir bien ni siendo bien. No puede salir bien, como no pudo salir bien hasta que... Quiero decir, porque hubo dos ensayos que salieron muy mal. Uno con Bilardo y otro con Beira. Y yo creo que tenía que ver con eso. Con quién sostiene el peso de mandar en el vestuario de Boca. Yo creo que cuando se habla de cabaret, hay que ver solamente los dos o tres momentos en que no fuimos un cabaret. Para saber quién mandó. Igual que grande Diego estacionó en el auto de la cancha. Ah, lo hermoso. Hermoso. Maravilloso. Yo decía, esto es un descontrol, pero me parecía normal. Capaz que venía puesto de la noche anterior. No sabes. O sea, a mí me parecía normal que... ¿Por qué Maradona no va a estacionar adentro de la cancha? Que haga una electricidad. Perdón, quiero hacerte una pregunta. Justo estamos hablando, recordando a Diego. Y bueno, no hay manera de... No decir que uno lo extraña cada día, digamos. Yo leía, me gustó mucho tu novela, Amor. Que no sé si la leyeron, se las recomiendo. Está buenísima. Y en un momento se habla del corazón de Maradona. Algo así. Es una novela donde está situada, si no me equivoco, en el 2120 y pico. Donde, bueno, se empieza a estudiar por qué el amor se terminó en el mundo. Bueno, y en un momento se habla del corazón de Maradona como el corazón que más sintió, digamos. Bueno, que María me matás porque a mí me da mucha vergüenza hablar de literatura, que es a lo que le he dedicado a la vida. Pero me da vergüenza cuando hablo con un lector o una lectora porque uno, quiero decir, por algo eligió ser escritor para estar encerrado, solo. Que cuando hay algún tipo de intercambio entre lo que uno escribe y lo que recibe un lector sea dentro de un orden secreto. Que yo no me entere. Perdón. Me da mucha vergüenza. Pero lo que pasa es que te he leído mucho y además acá vino Eugenia Sicabo, que además te mencionó para que vinieras. Además doy un taller literario con Juan Díaz Cardona. Ah, mirá. Y bueno, nada, o sea... Estás en todas. Sí, sí, sí. Siempre. Estás en todas. Estás en todas. Estás en todas, completa. No. Bueno, la verdad que leí, te leí mucho, pero sobre todo, bueno, me acordé de eso por... Sí, porque a mí me parecía que... Bueno, es una novela de amor y a mí me parecía que la... Bueno, eso existe, digamos. El Corazón de Maradona está en un lugar en el Bosque de la Plata que creo que es como si fuese el departamento de... O la dirección provincial de... No sé cómo llamarlo. Medicina Forense, una cosa así. Y a mí me gustaría verlo. Esto que puede tener... Puede despertar sospechas en mí de adicto a la cosa fúnebre. O a tener, no sé, una... A la necro. Claro, a la cosa necro, tener una voluntad forense. Nada que ver, porque yo no sabría que ver si lo veo, de qué manera me impresiona, si quizás no es la manera en la que yo imagino. Pero yo lo veo como un planeta, como... Y aparte, digamos, ese corazón, verdaderamente, no sé si hay un corazón que haya sentido más. O sea, todas esas noches de merca, todos esos goles, todos esos quilombos amorosos, toda la mala sangre. Toda esa angustia contenida, seguramente. O sea, todo lo que hubo ahí es... Yo creo que las frecuencias han ido de menos 10 o de menos 100 a un millón. Sí. Entonces, todas las taquicardias que ha tenido Maradona... O sea, me parece que es un corazón como demasiado literario, digamos, como para no observarlo. Y no sé, se me ocurrió que había que poner un corazón. Bueno, no sé qué se me ocurrió, porque cuando uno escribe no se le ocurre nada, en realidad. Pero en la tapa está el corazón, eso te decía. En la tapa está el corazón porque yo me dedico a hacer tapas también. Yo quería que fuera una tapa, con un corazón sangriento, como de carnicería. hasta nada de corazones así artificiales, este lo es, pero bueno, que parecía un corazón verdadero. Pero me parecía que Maradona de alguna manera encarnaba el amor como una experiencia desproporcionada, fuera de control. Como una especie de... Es enloquecimiento de A2, pero en el caso de él, enloquecimiento de A1. Porque además nosotros conocemos, al ser un tipo tan público, tan observado, conocemos muchas historias de él. Total. Vinculadas no solo con cosas que se cuentan de la noche, de correrías amorosas, sino... Yo digo, es un tipo que no podía... O sea, es... Yo creo que es muy difícil vivir en el sentido de sustraer el drama de la experiencia de vivir y además ser Maradona quizás es algo imposible. ¿Cómo haces para ser Maradona? Sí, sí, sí. Para soportar todo eso. No sé si vieron el documental de Capadia. Sí, hermoso. Que es extraordinario. Hay un momento en el que él se queda colgado, que está en la gloria total. Creo que es en 86. Con el Napoli. Con el Napoli. Está sentado, hay unas personas ahí y él está como... En otra. Él está muy arriba, pero a una altura que es indescifrable para calcularla, pero también para darle sentido. O sea, ¿cómo es que una persona puede estar ahí? Porque el enigma es ese. Es decir, si uno es una persona común y corriente, no puede estar a veces en el sitio que le corresponde, que es ínfimo, ¿cómo esa persona puede... ¿con qué se corresponde eso? Digamos, ese estado de gloria. ¿No hay traducción para eso? Es como el tema de si yo fuera Maradona viviría como él. Es como... Siempre me gusta mucho esa frase porque es como... Hay que ser Maradona. ¿Cómo vivís? Es como imposible de imaginar qué hubiese hecho uno con su vida. Sí. Sí. Por eso es tan comprensible, digamos, el bardo de él. Total. O sea, que a mí me llama mucho la atención cuando se dividen los campos de la figura de Maradona por hemisferios. Morales, digamos. Es decir, no, a mí me gusta el futbolista. Claro, no. Bueno, es que las personas no son... No. Digamos, primero no son elementos... Compartimentados, digamos. Claro, o sea, no es un pleno una persona. Claro, claro, claro. Está lleno de matices, de irregularidades, de contradicciones. Él, como expuso todo eso, me parece que lo que expuso es la vergüenza de ser un hombre. diría Deleuze. O sea, eso es un hombre. Que después los otros hombres tengamos la... que ni siquiera es una cuestión de fortaleza, tengamos la posibilidad, la ventaja de esconder lo que hacemos o de que nadie se fije en lo que hacemos, eso es otra cuestión. Pero, digamos, la cabeza de las personas es un tembladeral y sus actos también. Y él lo que hizo fue desatar todos los actos que podría cometer cualquier persona como nosotros en su lugar. Nosotros por temor o por falta de talento o por lo que fuera no podemos hacerlo eso. Y él lo hizo. Y de Maradona, o sea, yo te quiero hacer una pregunta por otro ídolo, digamos, que si bien comparte características, obviamente, como desde la idolatría que nos genera y de haber jugado en Bokeh y de, bueno, que obviamente Juan Román Riquelme, pero cómo son dos personalidades tan distintas en esto de, bueno, Maradona es la emoción a flor de piel y vos hablaste de esta teoría, digamos, del mate de Román declarando de esa pausa que se toma antes de responder y ese acto de pensamiento y, bueno, cómo la razón, digamos, es la emoción acumulada y cómo él succiona el mate y ahí se escucha ese ruidito más o menos de, bueno, acabo de extraer todo mi pensamiento y te respondo y te, bueno, nos contás un poco más sobre eso. Es que yo creo que es un tipo, no sé, para mí es un tipo increíble. Yo creo que tienen en común igual con Maradona el factor negro, digamos, que es como una especie de desvergüenza por el origen que a mí siempre eso me conmovió en las personas que triunfan, por así decir, y vienen de abajo y hay un recuerdo constante, quizá utilizando de vehículo el rencor o el resentimiento que me parece un efecto de lo más natural. es decir, lo antinatural es que uno como espectador no reciba ese efecto y después si ese efecto, digamos, ese rencor, ese resentimiento está mal orientado, después vemos. Por lo general está bien orientado y yo creo que Riquelme lo que tiene que es ser jodidísimo, él, a mí me encanta digamos, esa cosa de retobado como de Martín Fierro que tiene de gaucho retobado porque yo cuando lo veo en las entrevistas me da toda la sensación de que ahí ocurre un pensamiento en vivo, que es decir, que el pensamiento que se supone que es el resultado de lo elaborado, de lo que se elaboró, él lo lleva a un territorio que para mí es como milagroso que es el pensamiento en estado de espontaneidad, es como el pensamiento inmediato, que yo creo que eso tiene mucho de inteligencia pura, que para mí la inteligencia césar, la inteligencia no es la inteligencia formada en el lenguaje, en el aprendizaje, en el aprendizaje académico o escolar, está formada como en los intersticios de la supervivencia, que para mí es un elemento animal la inteligencia, lo digo en el mejor sentido, yo nunca me creo inteligente, pero las pocas veces que me sentí inteligente en mi vida fue por ser una especie de animal y en una persona que se pone a pensar una semana antes sin el avión que la semana que viene va a comer pasto o carne. Entonces, me da mucha impresión esa cabeza. Esa espontaneidad. Es una espontaneidad que se transmite con un sistema argumental acabadísimo, complejísimo, pero que no deja de ser una reacción porque sucede en lo inmediato. Él no sabe qué le van a preguntar. O sea, no es Beatriz Arlo que se pone a escribir un ensayo sobre, no sé qué decirte, sobre Fowell, Aguera, Zaire y la literatura que tiene los 80. Y Puig. No, es, quiere decir, entonces vos tenés todos los recursos disponibles y además los tenés tan disponibles que podés hacerlos operar en el tiempo. Es decir, que no es contrarreloj que lo hacés porque vos te dan cinco años para hacer un ensayo o un año o una semana o un día que te den. Él se enfrenta bajo la presión que por lo general no es una presión buena, es una presión capciosa que trata de buscarle las pulgas, digamos, y él responde con un protocolo de pensamiento que es un pensamiento refinadísimo y terminado pero que también es producto de una reacción. Yo no conozco personas que ni siquiera las personas más preparadas en el sentido de la formación intelectual capaces de poder salir de esas situaciones con ese vuelo porque vos decís este tipo leyó Wittgenstein, este tipo leyó lógica, este tipo leyó Freud, leyó Marx. Todos son premisas además como es un aparece en el Tractatus Romana así. Como un formador de lenguaje y además los argumentos son tan sólidos y tiene como ese ritmo para desarrollarlos porque el curso del desarrollo tiene como una cadencia muy parecida a cuando jugaba. Que cuando uno dice, viste que hay un cliché, que bueno, piensa, habla como juega, parece una boludez porque es muy fácil, parece un lugar común y sí porque el ritmo, la frecuencia, esa especie de free jazz que el tipo arma, tiene mucho que ver como jugaba él. Digamos, primero, soportar la presión, que te pregunte un tipo para liquidarte y que vos agarres el mate y regalas un poquito. Pero además desde la primera declaración en el 96 cuando le preguntan, bueno, que se siente haber debutado, no es la primera que juega, yo ya jugué en reserva. Desde su primer, o sea, maneja el tiempo desde que entró en la película boca. Pero ¿sabés por qué, María, eso? Porque yo creo que hace una cosa que no hace nadie, escucha. Claro. Total. Entonces, y cuando jugaba, veía. Claro. Entonces, son dos sentidos bastante importantes puestos al servicio de considerar los elementos en juegos como algo a lo que hay que prestarle atención. Porque esos pases que él daba, que iba a decir, ¿cómo lo hacía? Era porque prestaba atención y le presta atención al conjunto. No se cuelga con lo inmediato. No es un neurótico, es el antineurótico. El neurótico mira una sola cosa. El neurótico, ah, me está hablando el pollo de viñuelo, lo mando a la mierda porque es el pollo de viñuelo. Claro. No. Nosotros. Escucha. Entonces, eso es un don. Y yo creo que el don para mí está al nivel de la percepción, de los sentidos. Y es animal. Y los recursos verbales que tiene, que son muy buenos, son como minimalistas. Nunca va a decir una palabra de más. Como yo, que estuve media hora acá para hablar de él. Acá dicen, el verdadero... En síntesis dice cosas muy claras. Es muy concreto. Y muy acabadas. Es muy concreto. Habla como un cuento de Carver. Con un mal enemigo gigante enfrente de él al que él se le planta. Él sabe quiénes son, él sabe el tamaño de sus enemigos. No es un tipo que se vea que tenga miedo. No, total. Él sabe también perfectamente el poder que tiene él, que es un poder basado en el amor que le tenemos. Y son esas relaciones, digamos, con los jugadores que nos han hecho felices y con las figuras de esos jugadores donde hasta vos también te pones un poco en perdonavidas. Sí. Obvio, obvio. Obvio. Esta bolude que dijo Román, cuando te pregunta alguien si no, la verdad que ni lo escuché. No quiso decir eso. Viste, cuando te decían la última, ¿sabías la última? No, ni me la cuento. Sí, sí, tal cual. Me parece que es un tipo, es único, qué decir, la inteligencia que se juzga como bajo patrones de perspectiva académica, para mí no tiene nada que ver con eso, con ese patrón, con esa memoria descriptiva lo que debería ser la inteligencia. La inteligencia es, si viene un marciano y me dice, che, mirá, el Uber de Marte me dejó dando vueltas, me dejó orbitando, me dijeron que los humanos son medio pelotudos, ¿conocés a alguno inteligente? Le digo, andalo de Román, andalo de Doctor Cuarto. Hermosa, hermosa. Y en tres minutos tenés resuelto el tema de qué es ser inteligente. Después debe tener lo que tiene cualquier persona, digamos, debe tener cosas chotas, como todos, pero digamos, ¿y cuál es el problema? A mí me parece que él defiende también, encarna muy bien la cuestión de ser hincha de Boca. Eso lo encarna a la perfección. Él sabe que Boca es un club popular y eso no se olvida, no olvida eso. Él sabe por qué se hizo de Boca también, porque, no sé, es cuestión de viajar por el país a cualquier provincia y sobre todo a los lugares turísticos y ves cada diez camisetas, seis son de Boca. Esta gente, ¿por qué se disfraza de hincha de Boca para ir a las cataratas del Iguazú? Están legal a los tipos. Y hay una identidad, yo me acuerdo un amigo que me dijo hace muchos años, Macri va a ser presidente algún día, muchos años antes de que Macri quisiera ser jefe de gobierno. Y le digo, ¿por qué? Porque justamente porque es un equipo federal, yo vi en un pueblito, me contó en un pueblito en Jujuy, que era un pueblito de 15 personas, que ni sé cómo se llama, que dabas un paso y estabas en otro país, dice, vi un tipo en un telar con la camiseta de Boca y dije, esto tiene un nivel de penetración, de presencia, de presencia soberana, digamos, que bueno, algún día lo vamos a pagar. Eso te iba a preguntar, viste que la llegada de Macri a Boca hubo como una cosa de apropiación de un símbolo popular como lo que es Boca y cómo lo ves vos a Román ahora en ese rol de dirigente y manejando el club, más allá de la inteligencia de él, cómo analizás estos casi cuatro años de gestión que para nosotros fueron increíbles. Bueno, yo creo que no es posible ser dirigente de nada, digo, en el país ni hablar, digamos, según la escala que sea, pero ser dirigente de Boca es como ser un gobernador. Claro. Digamos, hay muchos peligros. Yo creo que se debe haber mandado cagadas varias, obviamente, como todo el mundo que gobierna algo, pero me da la sensación de que hay tres o cuatro cosas que ha hecho bien. Una, que justamente por esa relación que tiene con la paciencia tiene que ver con la estrategia. La estrategia para mí consiste básicamente no tanto en definir un plan estratégico como en saber esperarlo. Él es una persona que sabe esperar. Eso es otro don. Nadie sabe esperar. Yo no sé esperar. Nadie sabe. Usted tampoco sabe. No, no, no. Ni en pedo. Él es paciente. Entonces, él sabe esperar y supo esperar en dos o tres momentos críticos. Por ejemplo, cuando él banca y barra, que en otra situación de masa, un poquito de ansiedad, si hubiese tenido un poquito de ansiedad le hubiese rajado, banca una situación que es de alguna manera lo que va a cosechar en los próximos meses, en los meses posteriores, que es que salir campeón con Ibarra. Que uno dice, bueno, Ibarra no era un gran técnico, es verdad, un tipo muy querido, pero era un gran técnico, pero así todo, quizás se ahorró dinero y hubo un técnico que sacó campeón a Boca en tres meses cuando se tendría que haber ido porque eso es increíble de él. El tema, cómo él se relaciona con la ansiedad y con la velocidad. O sea, todo va a una velocidad donde se cometen muchos errores en nombre de que todo tiene que ir a una gran velocidad. Y él no tiene respeto por la velocidad. Entonces, él tiene esa pausa. Entonces, eso para mí hizo que en ese momento saliéramos campeones con Ibarra, que era rarísimo, pero saliéramos campeones con Ibarra. y después el tema de los chicos, que para mí es clave. Eso te iba a mencionar. Sí, Armando. El tema de los chicos es clave porque, quiero decir, el jugador de fútbol que es un bien de extracción en un país exportador de futbolistas como la Argentina, en el sentido que es un bien de extracción la minería o la ganadería. En ese sentido, hay gente que hace plata con los chicos que juegan al fútbol. Y él lo que ha hecho es cuidarlos y generar como una identidad recíproca entre nosotros y el club y entre los jugadores y el club. O sea, ustedes lo ven trabar a Valentini. Sí, sí, sí. Sí, y el de todos los chicos. Son chicos que aman el club. Hasta haber sacado el acrílico. O sea, acercar al hincha. Ha habido no pagar la adicional de la Copa Libertadores. Bajar la cuota de la Colón. Cuesta mucho para una persona ir a la cancha. Sí, sí, total. O sea, en qué temo ves el estacionamiento, el choripán el más caro del mundo en lo de... En la glorieta. En la glorieta. Pero que es una cosa así porque con una familia completa. Bueno, ¿qué es decir? ¿Es guita? Mucha plata. Entonces, ¿se pensó en eso? Bueno, esas son cosas que para mí son elementos de juicio muy favorables si uno no lo odia. Claro. Digamos, si uno considera esas cosas me parece que... Y después, qué sé yo, si hay camisetas que faltan, siempre faltan camisetas. Digamos, por favor. Ya está. Quiero decir, no es estructural. Me parece que no es estructural. Me parece que la compraventa de jugadores también, eso es un arma de doble filo porque muchas veces cualquier dirigencia, esta, la anterior, la anterior, la que va a venir. Es una apuesta. Y, viste, por ahí te sale mal y es así. Sí, ahí se convive con el error constantemente, como un técnico. Aparte, es muy difícil saber si un jugador puede jugar bien y mucho más difícil si un jugador puede jugar en Boca, que es una silla eléctrica. Total. Por eso el tema de los pibes que no les pesa la camiseta. Totalmente. A Medina, a Varela, al Changuito, Ese es un mayor agregado que tienen los pibes, que vos sabés que... Eso es un agregado, sí, 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 que esos pibes saben lo que es Boca. Yo, Juan, te quiero una cosa cortita, o sea, quiero aprovechar, viene un escritor, necesito hacer algo que una vez... Esto va a ser así. Una vez... Una vez... No, es muy cortito. No, 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 le quiero comentar algo porque una vez junté la foto del caño de Romano Yepes con una frase de Roland Barthes. ¿Qué dice? La tengo acá. Barthes se pregunta qué es el estilo y dice, es convertir un acto difícil en un gesto lleno de gracia, es introducir un ritmo en la fatalidad, es ser valiente sin desorden, es dar a lo que es necesario la apariencia de una libertad. Muy lejos. Y yo una vez puse... Eso es para mí el caño de Yepes. No, y aparte nombraste un tipo que por mí es un ídolo... Te diría que más... El único ídolo más ídolo que Riquelme que tenga puede ser Barthes. Para mí también. Pero ojo que también, ojo que el estilo, según quien lo... Es del deporte y los hombres. Claro, según quien lo considere, porque Proust decía que el estilo era, en realidad, era un acto de imitación. Es verdad. Dicen, no, mirá qué estilo que tiene aquel que va caminando ahí. Sí, imita al padre, que imita al tío. O sea, que son cuatro o cinco generaciones de imitadoras que puede ser, pero entiendo perfectamente lo que dice porque... Sí, y aparte es muy difícil. Es decir, ¿a quién hubiese imitado Román? Claro. O sea, ¿a quién imito Román? Maradona, Messi, Bochini. 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 Son tipos... Zidane. Son tipos únicos. Y tiene esa cosa el fútbol también de arte efímero, del arte que se va cuando se consuma, que genera, por un lado, una melancolía, decir, puta, el caño, por más que lo vea por tele, que lo vea en vivo. Total. O sea, hay... Yo lo digo sin ironía porque a mí me parece que en el mundo del arte, como todos los mundos prestigiosos, tienen como una... como un lecho de prejuicio no declarado como tal. Entonces, se supone que el fútbol no es un arte como podría serlo la escultura o la literatura. Y yo creo que sí es un arte, es un arte físico, obviamente, pero que tiene una relación con el tiempo de pérdida total. Lo que pasa, pasa en ese momento. Nadie sabe muy bien por qué pasa. Hay unos autores ahí que no saben en qué van a consistir las obras, sus próximas obras de los próximos segundos, frente a qué dificultades se van a poder... se van a tener que enfrentar. Que tiene algo también del orden de la supervivencia, de superar el obstáculo en un momento en el que uno no tiene un plan. Entonces, todas esas cosas vinculadas a la inteligencia, física, lo que me parece rebel a mí es la cuestión animal del atleta, del futbolista con talento, que son bestias, que hacen cosas... Y retornamos al tema de lo académico. Y a lo académico, que hacen cosas que ni ellos saben que son capaces de hacer. Entonces, esa cosa es muy loca de ver. Y si bien el fútbol es muy popular y uno se pone de moda hacer un termo y todo eso... Hola. Hay algo, hay algo del arte sin materia que el fútbol te da. Y aparte de darte la intriga de quién va a derrotar a quién y con qué tasa de injusticia, que también es una gloria total para el fútbol, o sea, ganar mal, no hay nada mejor que ganar mal. Se hizo lo Mineiro. Y Riquelme, en ese mundo de improvisación y de talento inesperado incluso para el que lo ejecuta, fue como un dios. Entonces, yo no sé, yo lo votaría de vuelta. Si hay elecciones... Y bueno, y si se manda a cagar, ¿y quién no se manda a cagar? Bueno, Román mismo decía que ahora cuando ve los videos de él jugando, piensa que es otro tipo. ¿Quién? Román, cuando dice que... Dice él eso. Claro, que se ve videos de él en la época de Boca y me parece que no soy yo. Es que, es que, mirá, hasta eso, es que no, es que no, no era él. Me parece que hubiera leído a Bergson. O sea, no es él, es otro. Claro. Pero no el otro en el sentido de Borges, de otro cuerpo. Es el que pasó por él en su juventud y ya no existe más. Como no existe más en nosotros el joven que fuimos. Hay un homenaje constante, uno quiere decirse el joven, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero, digo, hay una, como una especie de relación mítica con eso. Pero ese Riquelme no existe más y que él lo haya formulado en esos términos. No sé, ¿se lo puede conocer a él? Sí, nosotros estamos igual. Pero porre, pará, pará. Yo lo vi una vez, me lo crucé y... Pero no, a mí no me va él, ah, qué tal, cómo te va, y me subió la camiseta. No, no, es que no es que no es la camiseta. Yo quiero hablar con él. No puedo hablar con él. ¿Con quién hay que hablar? A mí me gustaría ver un partido con él. Chanchi, Chanchi, no somos nada, pero, pero lo queremos. O sea, vamos en representación de los millones que lo queremos. Encantado. Debe ser muy arisco el hijo de puta. Debe ser difícil también para él saber que la gente que se le sienta al lado es gente que ya lo admira, que lo quiere y que está esperando. Que no lo van a volver locos. Estoy esperando que le hagas el caño a Jeffes acá. Claro, y aparte, a mí me pasa también que... Y Romana por ahí quiere conversar. No, andás a ver, digo, no sé si capaz, te imaginas, un semejante bestia le decís, no, mirá, hay escritoras que te quieren conocer. ¿Cómo también quieren hablar conmigo? O sea, yo toda mi vida le quiero conocer a Riquel, me quiero conocer, y una vez lo vi y no le pude decir nada. O sea, no pude. Solo le decía gracias, gracias, y él me miraba y se reía. Ya me dijiste, claro, ya me dijiste 700 veces y yo le decía gracias Román, gracias. no podía hablar, no podía hablar, no me salían las palabras. La estás mojando contra lágrimas la remera. El lenguaje desapareció, no podía hablarle, solo le decía gracias. Y me olvidé, tal vez tenía un bebé, dejé mi bolso ahí, en un momento me llamó, nada, fue hermoso porque lo vi sonreír y claro, yo me olvidé hasta todas mis pertenencias por verlo a Román todo, el bolso del bebé, con los pañales, con el documento. Y claro, yo lo miré y cuando volví le dije, viste, por estas cosas vos decís que el hincha boca está loco y ahí se rió y fue como una sensación de nada, o sea, de conexión con el humano que se ríe y que nada, cuando le dicen gracias es como ya, pero de golpe vio algo como que alguien... debe ser, lo sé, imagínense ser ese tipo de personas, digamos, o Messi, esos tipos que uno en realidad lo que hace es agradecerle, digamos, porque hay una felicidad que se instala en uno y la recuerda como un hecho íntimo, o sea, es ridículo, un día yo me crucé con Tata Brown en La Plata y le dije, salía, no sé, donde nos cruzamos y le dije, Tata, no sabés lo feliz que me hiciste. Y uno más, y yo también, me dijo, sí, 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 y yo le digo, y yo lo paré y le digo, no, 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 vos no sabés nada, ¿a qué vas a saber? Te voy a explicar lo que soy, claro. Vas a saber lo que me hiciste feliz a mí. Juan, la última, porque nos quedaríamos tengo una comida gratis, un asado gratis. Un asado. Leí una nota donde hablás de la despedida, Román, como una despedida, la despedida menos despedida del mundo, digamos, como un, ven, me despido, pero me quiero quedar, me despido, pero estoy acá para quedarme, pero volví, yo sin ustedes no puedo vivir, nos dice Román. Esa frase hermosa, sí. Bueno, sí, yo, bueno, estuvieron en la despedida, qué sé yo, hay, hay, es muy raro porque es un amor muy de cercanías, de mucha cercanía, porque estos tipos para nosotros son personas muy cercanas, muy familiares, nuestro ánimo muchas veces depende de lo que hagan. Son las personas que más felices nos hicieron. Son personas que amamos, al mismo tiempo hay una distancia que no es abismal, pero es una distancia, o sea, le llega al afecto de una manera vibrátil, por decirlo así, de manera ambiental. Entonces, ellos saben que nosotros los amamos, pero no nos identifican, y cada uno de nosotros es uno. Entonces, por un lado es loco que no haya una relación, es como injusto que no haya una relación de cada hincha de boca con Rick Elmer. Él tiene que tener una relación de amistad con cada uno de nosotros. Responsabilidad efectiva hacia nosotros. 25 millones, o sea, ¿qué te cuesta? Quiero decir, ir a cenar con todo, tomar mate con todo, venir al cumpleaños de 20 millones de personas. Una grilla, una grilla de... Entonces, yo digo, para ellos debe ser también alguna, de alguna manera, debe tener algo de frustrante, no poder, por un lado, deben decir menos mal, pero por otro lado, ellos quizás digan, capaz que estaba copado tener relación con, habría que tener muchas vidas, pero tener relación con todos nosotros. Yo creo que lo que pasó ese día de la despedida es que quizás en ese momento la sensación de ellos, por eso ellos, es muy loco imaginar que sienten. Pero la sensación de amor, de afecto colectivo, como universalizado por el acto de la despedida, pero además fue una despedida tramposa porque era el que se despedía pero se quedaba. Y si así se despide cualquiera. Sí, bueno, me voy, o yo ahora les digo, bueno, chao, me voy, me voy y me quedo, acá me quedo en el cerrado en el baño. Y un acto de generosidad grande tuvo también, yo me considero una apertura 92, como te decía antes, para tipos como Blas y como el Manteca que no habían tenido la salida. Fue el puente entre dos. No, no, y fue mucho sufrimiento, esos años eran años de mucho sufrimiento. Y la generosidad de Román de prestar su escenario, su día especial porque creo que fue también una gran despedida y reconocimiento a Blas y al Manteca. Claro, sí, el Manteca muy extraordinario esa jugada en la que cabecea, no estaba el arco. No estaba el arco. Pero él cabecea igual porque para él todo es un arco. Y el partido termina con un gol de Manteca con asistencia de Agustín. Yo te digo una cosa, la selección argentina de Scaloni jugó 50 partidos, perdió dos. Perdió uno contra Boca y perdió uno contra Arabia Saudita, que yo sepa. Exactamente. O sea, y con un gol de Manteca Martínez. Espectabilidad. Mejor si era. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias. Un honor total. Bueno, ahora seguimos. Vamos a escuchar Cumbia que le gusta a Román, justamente. Una banda favorita de Román, Los Bibis. Ahí va. He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos. Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo de esa forma de amar que yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo y yo la sigo amando. Tus calmas. La sigo adorando. Tus calmas. La llevo muy dentro de mi corazón. Ella es mi razón y extraño sus besos. Tus calmas. Sus piernas caricias. Tus calmas. No puedo dejar de pensar en su amor. Para mí ella es todo. Y aún lloro su ausencia. Tus calmas. Que extraño su presencia. Tus calmas. Y si alguien la ha visto díganle que yo la sigo queriendo. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando. Tus calmas. La sigo adorando. Tus calmas. La llevo muy dentro de mi corazón. Ella es mi razón. Y extraño sus besos. Tus calmas. Sus tiernas caricias. Tus calmas. No puedo dejar de pensar en su amor. Para mí ella es todo. Y aún lloro su ausencia. Tus calmas. Y extraño su presencia. Tus calmas. Y si alguien la ha visto díganle que yo yo la sigo queriendo. Tus calmas. 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 Tus calmas.